Este es el estado de la calle 39 con carrera quinta. Más de siete años lleva en estas condiciones y quienes viven en el sector aseguran que no ha sido posible que intervengan en este importante corredor comercial. Esta vida hace que, yo hace ocho años, siete años, ocho años estoy acá y eso está así. Yo cuando vine ya estaba así. Este punto de la ciudad es reconocido por tener oficinas de diferentes entidades de salud. Quienes transitan por el lugar algunas veces prefieren devolverse y tomar otras vías para salir a la carrera quinta. No, pues vean, ya están deterioradas y es una vía principal acá en la ciudad, ¿no? Y vean, ahí no le meten mano a eso ni nada, los locales abandonados. Este es otra de las vías que hace parte del abandonado y deteriorado sistema de la Maya Vier en Ibagué. Una zona muy comercial, eso es una zona muy comercial, entonces por acá pasa mucho carro, mucha moto, accidente pueden haber, vean esa cantidad de huecos que hay ahí, es muy peligroso para todos. Malas, todas las vías están así pésimamente, el alcalde no nos ha hecho sino huecos, por un lado huecos, por lo cual los del Ibal abren un hueco y no lo tapan nunca en la vía. Hacen el llamado al alcalde municipal para que se apropie de esta problemática y mejore la movilidad. Pues que nos ayude, que nos colabore porque acá es la calle muy transitada. No, pues que vean, pues que arreglen esta y muchas más que ahí están muy deterioradas.